Yo soy Ruben2CNT y una semana más estamos en Pokémon Shaddam. En esta ocasión continuamos en la tier o categoría VGC 2017 con el equipo que estamos utilizando las últimas semanas, el cual está compuesto por Ninetales Alola, Magnethon, Gastrodon, Mook Alola, Tapu Bulu y Arcanine. Y os dejo con los combates. Primera batalla del día de hoy contra Forrest Tex, que tiene en su equipo a Deciduai, Tapu Koko, Tapu Fini, Mandibas, Arcanine y Metagross. Ninetales, no. Tapu Bulu en todo caso por los terremotos. Aún así, Arcanine Mook. Y viendo el resto... Gastrodon Tapu Bulu. Vamos a ver... ¿Cómo controlamos al equipo? No creo que utilice a Mandibas. No lo sé. Me parece extraño ver al Mandibas en el equipo, pero no sé. Colmillo, fuego, protección. Vale, sale Tapu Fini. Que no le va a hacer... Mucho daño. Era... Bueno, no puedo... Bajo... Campo no me puede quemar. Bajo el... Campo de Tapu Fini. Bajamos... Su ataque especial. Voy a sacar a Gastrodon y me voy a proteger. ¡Gracias! Por si... No, ahora... No ha decidido tirar... No, ahora... La valla de Gastrodome, queda un turno del terreno, por lo que no sé que va a utilizar. Se protege, no me puede quemar efectivamente bajo el terreno, esta jugada le ha salido bastante mal, voy a protegerme porque no sé si en el rango en el que está puedo debilitar al Arcanine con Sombra Vil. Aún así vamos a arriesgarnos. Crítico y otro crítico. Hemos perdido a Gastrodome por esa hoja aguda, pero sabemos que tiene a Tapu Fini y a Metagross. Tapo Bulu y desarme a ese Metagross. Le quitamos el campo y además reducimos la potencia de terremoto, en caso de que lo utilizara. No, le da igual, golpeas a su Tapu Fini. Crítico y me mata. Protección y protección. Sigue tirando terremoto. Tampu Fini. Tapu Fini. Tapu Fini es más rápido. Acabando con su aparienzo. Y ya está, ¿no? Yo creo que el ataque Z lo mata Sigue insistiendo en lanzar terremoto Pero efectivamente el ataque Z acaba con ese Metauros No entiendo la insistencia de tirar todo el rato terremoto Se ha llevado por delante a su compañero Con un par de terremotos Segundo combate del día de hoy contra Geth Que tiene en el equipo a Electribire, Tapu Koko, Porygon2, Milotith, Gudra, Ninete y Salola Por lo que creo Electribire y Tapu Koko como Pokémon que empiecen Para aprovechar la potencia del campo eléctrico Gastrodon Tapu Bulu Y... Y Mook por el Porygon Magnezone Puede controlar... Si, Magnezone Empieza Milotith, Ninetales Vamos a quitar de aquí a Gastrodon Y vamos a... Pegar un mazazo a Milotic ¡Bien! ¡Qué bien! Ventisca en el primer turno Me congela Y encima se lleva por delante a... Tapu Bulu Es increíble Está muy bien la Ventisca Ahora que Milotith tire... Rayo hielo y me congele también ¡Ah, muy bien! Se descongela y me quema Está muy bien todo Tapu Koko Electribire Va a ser más rápido Lo único no creo Que tire terremoto Chispazo No, poder Z Me queda Gastrodon Me queda Gastrodon Y... Vamos a darle ¡Venga! ¡Claro que sí! Vamos a dar con Puño Hielo Y vamos a congelar Y por qué no Increíble Me congela Me descongelo Me quema Y luego de Puño Hielo Que tiene 10% de congelar Me vuelve a congelar Otro Pokémon Es increíble Tercera batalla Tercera batalla Del día de hoy Contra Gianluca Uxi95 Veremos a ver Si sigue o no La Hax en nuestra contra Porque Es increíble Vamos a ver Que podemos utilizar Contra Este Jugador Que tiene en su equipo A Garchon A Tapu Koko A Amaro Guazalola A Moscalola A Gyarados Y a Kartana No sé Con qué puede empezar Vamos a empezar Con Ninetales Y... Gastrodon Tapu Bulu Por Lo que pueda pasar Es que seguramente Utilice a Kartana Pero La forma de debilitar Al Garchon Es Bien Vamos a empezar Mejor Ninetales Es que Gastrodon Es para El Moscalola Y ya está Vamos a empezar Ninetales Arcanine Tapu Bulu Gastrodon Vamos con este equipo No estoy muy Convencido Sale Kartana Vamos a sacar A Tapu Bulu Vamos a Protegernos A ver Qué hace Vamos a Protegernos Y a ver Qué es lo que hace Por Por suerte Le hemos bajado El ataque A ambos Y son atacantes Físicos Retira el Kartana Saca El Yara Dos Así que Ya sabemos Lo que va a hacer Ah no Avalancha Pensaba Que iba a hacer Terremoto Vamos a hacer Doble cambio Sigue con La Avalancha Y La Danza Dragón ¿Vale? ¿Vale? Rayo Yero Al Garchon Y Avalancha El Attack Z Vale Por Por lo de antes, lo que no sé es qué ataque Z era ese. Voy a tirar... vamos a ver... Tóxico Ventisca. Segunda... Danza Dragón. Pero ha perdido a Kartana. Vamos a ver... El Mook... A Lola. Esto hay que pensar bien la jugada. Rayo Hielo Protección. Se protege. Me quita la valla. Rayo Hielo. Rayo Hielo. Y vamos a cambiar. Para intimidar un poco a ambos. Colmillo Hielo. Desarme. Recuperación Protección. Colmillo. No me lo puedo creer, me ha matado. No obstante... No sé si su Garchon es Scarf. Pero no creo... ¡Venga! El Flinch, claro que sí. Me mata... ¡Venga! ¡Venga! Es increíble. Congelamos a su Kartana, pero a cambio nos flinchea tres veces. Es increíble. De nuevo, los hacks. Cuarto y último combate del día de hoy contra FAP. Que tiene en su equipo a Garchon, a Mook, a Lola, a Tapu Koko, a Silvali, a Gastrodon y a Maro Guazalola. Esperemos no volvernos a encontrar con lo que ha pasado en los dos anteriores combates. Y vamos a intentar olvidarlo y vamos a centrarnos en este combate. Tenemos dos Pokémon iguales. Aunque uno varía el color respecto al otro. Y... Puede que empiece Garchon... Con... Con... Tapu Koko. Por lo que... Nine Tails... Magnezone... Gastrodon por el Gastrodon... Y Tapu Bulu. No, empieza Garchon Mook Doble protección para ver Qué es lo que hace Ese Garchon se protege Datos, somos más rápidos Ventisca, foco, resplanto Qué bien lo ha hecho Bueno, aún así aún tenemos Formas De matar Ah, el Garchon No, no es Thunderwave, no Ice Bean Chispazo Acabamos con su Mook Recuperación Ice Bean Sale el Garchon Sale el Garchon Rayo hielo Protección El ataque Z Y el Garchon Sigue recuperándose Perdón, el Garchon El Gastrodon sigue recuperándose Sale Silvalli Se protege el Gastrodon Retribución Que de otro retribución Me mataría Por si acaso Eh, no Digo, por si acaso Hace algo Vale, perfecto El combate El combate está ganado Queda Tapubulo contra Gastrodon Vamos a proteger Vamos a protegernos Mazazo Y se acabó el combate Tenía formas De acabar con el Garchon Y con el Pokémon Como era Gastrodon Controlado con mi propio Gastrodon Solo ha utilizado Recuperación Y un escaldar Para acabar con Magnezone pero por suerte El Foco Resplandor Ha acabado con Ese Silvali Y un combate uno contra uno Gastrodon Tapubulu Gastrodon tiene todas las de perder Porque tiene debilidad por 4 al tipo planta Al ser agua-tierra Yo dejo este vídeo por aquí Gracias por verlo, podéis darle like si os ha gustado Favoritos os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntas, dudas, opiniones y sugerencias En la caja de comentarios Y nos vemos la semana que viene Con más combates En Pokémon Showdown En la tierro categoría VGC 2017 Adiós ¡Gracias!